3 Secretos Increíbles Ocultos a la Humanidad Número 3. El fraude de la obsolescencia programada. A ninguna empresa ni gobierno le conviene que las cosas duren para siempre. Todo tiene una fecha de caducidad, todo está programado para descomponerse y que tengas que estar gastando tu dinero todo el tiempo para reemplazarlo por un modelo nuevo. Pero no siempre fue así. Desde 1901, en la ciudad de Lippmore, California, luce en la estación de bomberos una bombilla que se ha mantenido prendida de manera continua por 110 años. ¿Qué la hace diferente y por qué ha durado tanto? Fue soplada a mano por la Shelby Electric Company a finales de 1890, pero luego de unos años se dieron cuenta que si seguían creando más bombillas iguales, en algún punto perderían mucho dinero y su negocio podría irse a la quiebra. Así que en 1924, varias empresas crearon lo que hoy conocemos como el cártel Fibos, que se encargó de limitar las bombillas a tan solo mil horas de ida. Así fue como nació la obsolescencia programada. Lo mismo pasó con los automóviles. Los primeros creados por la Ford Motor Company eran una obra de arte. En ese entonces no le tenías que cambiar piezas al carro, y las llantas estaban diseñadas para durar para siempre. Un producto que dura para siempre es una catástrofe para los negocios, decía el cártel Fibos. Hoy en día todo está programado para descomponerse. Todo lo tienes que cambiar cada ciertos años por una nueva y mejorada versión. ¿Pero por qué ningún gobierno hace nada? Porque económicamente hablando, no les conviene. Ellos también ganan cada vez que tienen que comprar un nuevo producto. Ellos ganan el 16% de todo el dinero que gastamos. Se llama IVA. Es un impuesto y lo pagamos todos en cada compra que hacemos. La realidad es que vivimos ya en un mundo contaminado, y nuestros recursos son muy limitados. Tristemente la avaricia de unos cuantos terminará destruyendo nuestro planeta. Número 2. Energía gratuita. Muchos han sido los inventos que pudieron haber cambiado la humanidad. Desde la energía eléctrica gratis, o a muy bajo costo, hasta automóviles que solo necesitan de agua para funcionar. Pero todos sus inventores terminan muertos, o desaparecidos de manera muy sospechosa. Uno de los casos recientes que ha provocado mayor impacto, es el de Stanley Meyer, un ingeniero de Estados Unidos, que logró inventar un automóvil que funciona con agua en lugar de gasolina. Stanley desarrolló una celda carburante de agua que sustituyó en su carro por su tanque de gasolina. La celda de carburante de agua divide las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno, y prácticamente te usa el hidrógeno como combustible. La celda funcionaba con cualquier tipo de agua, ya sea de lluvia, de mar o potable. Recordemos que la fórmula del agua es H2O, así que el agua sí puede ser usada como un combustible, si sus partículas son divididas de forma correcta. En cuatro años logró lo imposible. Logró lo que empresas millonarias nunca habían logrado, o nunca quisieron compartir con el mundo. Y podías cambiar tu tanque de gasolina y utilizar su invento por menos de 500 dólares. Lamentablemente, esto era muy mal negocio para todas las petroleras. El negocio más grande del mundo estaba en peligro. Así que Stanley Meyer fue asesinado antes de que pudiera comenzar a producir y vender su producto. Su patente, diseños e ideas desaparecieron misteriosamente y nunca se volvió a saber nada de esto. Número 1. Medicina natural y tratamientos que sí funcionan. Científicos e investigadores de varias partes del mundo han hecho grandes descubrimientos para erradicar algunas de las más duras y crueles enfermedades. Una de ellas es el cáncer. Misma cuyos medicamentos y tratamientos han formado una industria capaz de generar billones de dólares cada año. Y es que los medicamentos para tratar esta enfermedad pertenecen a alguna de las empresas farmacéuticas más poderosas del mundo. Quienes no van a permitir que un desconocido llegue y venda la cura. Pues esto significaría perder a millones de pacientes que son sus compradores y quienes generan sus increíbles y millonarias ganancias. En 1934, el Dr. Royal Rife, un inventor norteamericano y muy famoso en los sitios sobre conspiraciones, utilizó un aparato conocido como resonancia coordinativa, mismo que él había inventado y el cual podía acabar con tumores cancerosos en cuestión de días. Su invento fue utilizado para tratar a 16 pacientes con cáncer terminal, quienes al paso de tres meses se recuperaron por completo. Estas personas pudieron retomar su vida normal y nunca más tuvieron que preocuparse por el cáncer. Esa noticia circuló por algunos de los diarios más importantes de los Estados Unidos. Sin embargo, el invento nunca llegó al mercado. La historia de Royal Rife se apagó de repente como si se hubiera tratado de un auténtico fantasma. Finalmente, la esperanza de que este producto salvara la vida de millones de enfermos en el mundo se agotó con la muerte de Rife. Las autoridades aseguran que falleció en su casa por una sobredosis de Valium y alcohol. Sin duda, estos hombres nos han dado un verdadero ejemplo de lo que significa sacrificar todo por ayudar a la humanidad. Así que por favor comparte este video para seguir inspirando a toda persona que lo vea. Tú puedes cambiar al mundo. Atrévete a dar el primer paso. Soy Víctor González.